de los Broncos en Denver, adelante Luis. Juan Carlos, una noche histórica, una victoria del recuerdo, con un minuto por jugar, Broncos estaban perdiendo y llegó un touchdown que por mucho tiempo estaremos hablando naturalmente, duramente criticado, Tim Tebow no defradó y los Broncos ganaron, tendremos mucho más después del segmento deportivo con Gilberto Compagnoli. Gracias Luis, en más actividad deportiva, el béisbol de grandes ligas verá cambios radicales en las próximas dos temporadas, con la adición de dos equipos más a la post temporada, y cambios en la composición de las ligas y divisiones con el pase de los astros de Houston a la liga americana. Los cambios dependen de la aprobación del nuevo contrato colectivo con el sindicato de jugadores, el actual pacto laboral se vence el 11 de diciembre. Los astros pasarán de la división central de la liga nacional al oeste de la liga americana a partir de la temporada 2013. Y los ocho supuestos implicados en el secuestro del béisbolista venezolano Wilson Ramos recibieron cargos formales en ese país, por los delitos de secuestro agravado, asociación ilícita para delinquir y aprovechamiento de vehículo proveniente de hurto o robo, según la fiscalía venezolana. El receptor de los nacionales de Washington fue secuestrado a punta de pistola afuera de la casa de su familia el 9 de diciembre y comandos policiales lo rescataron dos días después en una zona montañosa del estado de Carabobo. Los acusados podrían enfrentar cadena perpetua de ser encontrados culpables. Finalmente continúan los problemas en el fútbol americano universitario. Ahora le tocó a la institución de Missouri, donde el técnico del equipo fue suspendido por una semana luego que fuera detenido por las autoridades el fin de semana pasado por conducir bajo la influencia del alcohol. El director deportivo de la universidad expresó hoy en conferencia de prensa que el entrenador tiene un gran carácter e integridad, pero que el incidente representa una falta de sentido común. Gilberto Compañoni, Noticias Univisión Colorado. Luis, regreso contigo. Gilberto, muchísimas gracias. Así que los broncos acaban de conseguir su segunda victoria en casa de cinco y Tim Tebow acaba de conseguir su cuarta victoria también de cinco. El próximo partido será en San Diego el próximo domingo. Los broncos al momento se encuentran empatados en primer lugar con los Raiders de Oklahoma, perdón, de Oakland. Vamos a continuar hablando de esto, yo sé, por mucho tiempo y como mencionaste temprano, Juan Carlos, realmente el segundo milagro. Muchas gracias, Luis, por esa información.